El abstencionismo registrado en Costa Rica el pasado 6 de febrero fue el más alto de toda la historia. En total, un 40.65% del padrón electoral no salió a votar. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo que las personas no salieran a votar? Estas interrogantes se contestan y analizan en el documental La Fuerza del Abstencionismo. Por el alto margen de abstencionismo en las últimas dos rondas electorales decidimos ir más allá y entrevistar a las personas de cantones en donde hubo más abstencionismo de cuáles fueron las razones para no ir a votar. Detrás del documental, hubo un arduo trabajo investigativo que se desarrolló en medio del proceso electoral. Hicimos una revisión bibliográfica, por así decirlo, de los periodos electorales pasados en donde ha existido segunda ronda para ver cuál era su comportamiento de esas, digamos, zonas calientes de abstencionismo. De ahí partimos para hacer una planificación para que pudiéramos incluir zonas costeras o periféricas, zonas urbanas, zonas rurales o urbanomarginales, que se, digamos, comúnmente se llaman así, para de ahí sacar una lista preliminar de cuáles eran esos distritos o esos zonas. A partir de eso también se hizo un análisis del comportamiento electoral, digamos, a la luz de las elecciones del presente año. El documental recorre zonas caracterizadas por su poca participación electoral, como la Cruz, Cahuita, Corredores de Golfito y otras regiones de alta densidad poblacional. El producto audiovisual deja a la luz los comportamientos y los perfiles sociodemográficos de las personas abstencionistas en Costa Rica. La gente nos empezaba a comentar que hacía que ellos no se acercaran a la urna, dieron razones ya sea por traslado, razones de que tal vez no había una opción en los que ellos se sintieran identificados. Pudimos ver el descontento también de las personas ante gobiernos anteriores que tal vez no habían cumplido sus expectativas y todo eso, ¿verdad? Nos fue dando como una especie de narrativa que nos acercaba a ese objetivo de darle voz a la excepcionista y que pudiera expresar el sentimiento que tienen en relación al sufragio y a las acciones que en este momento tenían planteadas. El audiovisual, el cual tiene una duración de 24 minutos, fue auspiciado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR y la Fundación Konrad Adenauer. Para los próximos meses lanzarán otro documental sobre el actual gobierno de Rodrigo Chávez. Viene un segundo documental de cuáles son las expectativas que generó este gobierno una vez que asume en la ciudadanía. Siga el canal de YouTube del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR para que pueda observar ambos documentales. Siga el canal de YouTube del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR